Esto es muy sintomático, en la nueva biografía de Jorge Gonzalo. Justo en el pasaje, donde los prisioneros vuelven a Viña. Y esa noche, cantaba Willy Sabor. Me imagino que estaba ahí, pero con un botón malo. Estaba más nervioso, oiga. Claro, porque... Y hoy de jurado. Y yo creo que fue el peor momento, yo creo que para cualquier... Imagínate, los prisioneros se juntan de nuevo, el público era de los prisioneros. Imagínate que, yo me acuerdo que se iban a comerciales y el público cantaba... El pueblo unido jamás será vencido. Y yo venía antes que ellos. Eso parecía un suicidio. Suicidio. Y además de la mano de Roberto Dueñas, que era tu manager. Claro, él es el... Imagínate como el manager perfecto para que me pongan en ese momento ahí. Pero yo, yo... No me voy a hablar de él, porque ya no existe. Ya es un personaje que... Seguramente como amigo era muy simpático, pero como manager, un fracaso. ¿Pero tan así? Sí, lógico. Yo lo metí en el tema y al final, yo incluso le doy gracias a Marleo Olivari, que me despedí de él. Pero fue una época que ya pasó, ya que no... Que ya no tiene... Él ya no está en ningún lado. Está en su casa, no sé dónde, en alguna parte de Chile. ¿Cuánto tiempo alcanzaron a trabajar juntos? Un año y tanto, casi dos años, un año. Pero con eso el antivirus te queda actualizado y la aplicación, el antivirus te queda impecable. Fue una... Igual es una experiencia, porque igual aprendí de estas personas. Como aprendí de los fracasos. Tú aprendes de las malas personas también. De todo. Yo uno viene acá y aprendo. Aprendo de ti. Uno siempre va aprendiendo. Aprendo de ser un buen animador, como tú. Ah, gracias. Entonces, uno aprende de las personas. Siempre uno rescata las buenas cosas de la gente. Yo aprendí a él cómo negociar, por ejemplo, un buen contrato. Cómo manejarse en algunos momentos débiles, digamos, de negociación. Y yo lo aprendí con él. O sea, Dueñas te enseñó ciertas estrategias de negociación. Sí, sí. Por dónde moverse, cuánto aguantar. Se puede llegar a un número, se puede llegar un poquito más. A manejar un poco la situación, saber hasta dónde llegar. Antes de eso tú no cachabas. No, nada. De verdad que nada. Cobraba mal. Me manejaba mal. Porque era un pollo, un pollito. En esa época, Roberto Dueñas, ¿ya era pareja de Manel Olivari? No, se conocieron, cuando yo estaba con él, se conocieron en televisión. Ah, o sea, cuando él era tu manager, estaban ahí recién pinchando. Sí, gracias. El hecho de que terminó mal la relación, digamos, manager y artista. Sí, se cortó el hilo nomás. No hubo discusión, no hubo nada. Se cortó el hilo porque ya yo no lo soportaba. Y aparte que estaba con Marlene, ya. ¿Esta situación no te generó roces con ella? No, nada. Somos grandes, somos muy amigos. Somos amigos, nos encontramos en diferentes lugares. Siempre estamos en contacto. Pero en esa época que ellos estaban emparejados. No, bien, bien. Con ella nada. Con ella era una súper mujer. Una gran compañera de trabajo. de Marlene en compañía. Súper talentosa y muy querida. Así que no sé qué. El cacho era el otro personaje. Claro. Pero ya pasó. Pero aguántame. Porque todo esto que le estaba preguntando yo era para volver a la quinta. Ya. La gente gritaba, bueno, los prisioneros. Jorge González, tal. La escoba, 15.000 personas, vueltas locas. Y aparece el león, león. De Willy Sabor. Para saber cómo fue ese backstage. No, me daba más vueltas que una. Para allá. Que león enjaulado. Salía. Que león enjaulado. Algar, peor. Peor. Y imagínate, los prisioneros cantando, ¿por qué no se van? No se van del país. Cantando, y yo vivo el león, león, león. ¿Quién te presentó? Me presentó Godanovich y Miriam Hernández. Ya. Willy. Willy, si está, está, está en YouTube. Pero ¿sabes tú? Que me salvé, güa. O sea, pasé sin pena ni gloria. Pero la gente fue respetuosa conmigo. La gente no te pifió. No te pifió. El cariño estuvo. No bailaron todo. Pero listo, se acabó y dice, eh, Willy, no fue. Uno se la jugó ahí, lo que está tratando de cantar sus canciones tranquilito. Y yo lo pasé bien. Lo pasé bien, lo disfruté.